Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren para hablar de geopolítica. Hoy, como todos los viernes, vamos a hablar de geopolítica desde un ángulo, desde un enfoque más económico-financiero. Hay un tema que está dando vueltas, que está dando vueltas y que hoy lo vamos a abordar, en varios medios de prensa, en varios analistas, en información que va circulando, de que hay algo así o que se está produciendo o que están empezando a pensar o a implementar, sobre todo en Europa, los gobiernos europeos, una suerte de reseteo económico-financiero. Hay algo que está pasando, que trasciende inclusive a los BRICS y a los nuevos mecanismos que seguramente se van a ir implementando en los próximos tiempos. Entonces, para hablar de eso, como todos los viernes, nos acompaña nuestro querido amigo Antonio Valdés, que conduce la web y el canal El Mercurio Ahora o Nunca. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo y saludos a los que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo no? Un placer. Bueno, cada vez son más las personas que nos escuchan. Tú sabes que cuando empezamos con esta serie más de economía, finanzas y demás, teníamos dudas sobre el impacto que tendría ahí. La verdad es que cada vez son más, es más la cantidad de personas que nos sigue y que interviene y que opina y que pregunta y que te respetan. Entonces, eso nos alienta, entonces, a seguir adelante. Antonio, vamos al tema. ¿Qué hay de esto, de este murmullo que está dando vueltas? Bueno, sí. Si quiere, compartimos. Vamos a compartir ahí un archivo que creo que es muy oportuno, como para poner el contexto de todo lo que vamos a conversar. Les voy a compartir algunas notas, ¿no? Y algunas imágenes para irnos poniendo un contexto. Ustedes creerán que, bueno, es tratar de unir los puntos de manera arbitraria, pero yo creo que todo tiene que ver. Fíjense, esto salió esta semana. En Alemania, la Comisión Europea, pues, esto es para toda Europa, ¿no? Hizo un llamamiento a sus ciudadanos para que se aprovisionen, ya que la mayoría de los países del bloque europeo no están en condiciones de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos durante al menos tres días. Más allá, esto está muy lejos del tema de lo que sucedió en Valencia, el tema de los desastres naturales. Este es un tema que ya tiene que ver con otra cosa. Y estas llamadas de atención son permanentes. Hay tres años, yo los vengo ya, los vengo ya, digamos que haciendo un archivo de tres años, donde países de todas partes del mundo, pero sobre todo Europa, le dicen a su gente, por favor, ahorre, vaya guardando elementos de supervivencia porque los van a necesitar. Ok, luego pasamos a la siguiente lámina y nos damos cuenta de otro fenómeno que es China, bueno, sigue acumulando muchas cosas, muchas materias primas, pero nos hemos dado cuenta que ahora acumula petróleos en depósitos subterráneos, no tanto como la reserva estratégica de petróleo en Estados Unidos, esta es otra cosa, pero los están acumulando bajo tierra, aparentemente, digamos, invisible para los satélites. Y lo cierto es que aunque han bajado su demanda de crudo, hay varias razones por eso, para explicar eso. Lo cierto es que JP Morgan estima que son 300.000 barriles diarios que están comprando y que están de alguna manera resguardando, ¿no? Entonces, un petróleo que por alguna razón mucha gente considera que no es valioso, China lo tiene, lo está guardando bajo tierra. Ok, y ahí entonces pasamos a la siguiente lámina donde nos damos cuenta que hay presiones por todos lados, ¿no? Veíamos que uno de los avances de los BRICS era que tenían, pues, un proyecto que se llama Enbridge, un proyecto que les permitía, pues, y que está actuando ahí una buena cantidad de países, que les permitía, pues, llevar sus negociaciones a buen fin. Resulta que el Banco Internacional de Pago, el famoso banco de bancos, ha dicho esta semana que abandona el proyecto Enbridge porque, según su presidente, Agustín Carstén, que por cierto es mexicano, ha dicho, él le ha dicho que no es que ha sido un fracaso, ni tampoco ha sido tomado por decisiones políticas, seguramente no hubo ninguna presión de Occidente, sino porque ellos dicen que han participado en él durante cuatro años y se encuentra en un nivel en el que todos los socios pueden llevarlo adelante por sí mismos, ¿ok? Y aparte decía que, al mismo tiempo dice él, tengo que decir que Enbridge no está lo suficientemente maduro como para empezar a funcionar, piensa que tienen que pasar algunos años, pero curioso que esto suceda una semana después de que los BRICS se reunieran en Kazan. Ok, ahí pasamos adelante, un poco todo esto para que vayan atando cabos, ¿no? De cómo se va el mundo, se va moviendo en cuestión de horas, todo esto que les estoy mostrando no tiene ni cinco días de diferencia. La Libra Esterlina se desploma, 18 meses llegó a su punto más bajo, estamos hablando de lo que una vez fue la moneda de reserva mundial, bueno, ella está sufriendo duramente, no solamente la Libra Esterlina, muchas monedas en el mundo, pero bueno, vemos que el oro y el dólar se fortalece, que es un hecho inédito, ¿no? Por supuesto, en Reino Unido están que se agarran la cabeza, se jalan los cabellos por esta situación. Pasamos a otra lámina y vemos esto, lo que le decíamos, ¿no? Esto nunca se ha visto en la historia, yo pienso que estamos en tiempos extraordinarios en el sentido de que, fíjense, el oro en su máximo histórico, pero al mismo tiempo el dólar, y esto nunca se ha visto, históricamente siempre es una correlación inversa, cuando sube el dólar baja el oro y cuando sube el oro baja el dólar, pero por primera vez estamos allí y por supuesto hay muchas señales, muchas fórmulas de verlo, pero una es que los inversores entienden que estamos en momentos muy delicados y que están esperando una gran olía inflacionaria y que están resguardándose porque no saben lo que viene y hay mucha incertidumbre y sienten que va a haber mucha volatilidad. Por supuesto la explicación es más larga, pero no me quiero explayar porque quiero explicar el tema realmente de hoy. Y ahí pasamos a la siguiente lámina donde vemos un poco lo que quiero explicar hoy, ¿no? Los países de Europa se están tratando de equiparar. En esa lámina lo que nosotros vemos es que Alemania, Italia, son los países, Francia, son los países que más tienen oro en relación con su PIB, con su Producto Interno Bruto y son los que más intentan almacenarlo en relación con su PIB. Bueno, pero estamos viendo también que hay una serie de países que han venido, tienen ya 6, 7 años, incluso hay unos que tienen más, que están haciéndole esfuerzo de equipararse a esos puntos, ¿no? Es decir, a tener por lo menos el 4% de su PIB en oro, ¿ok? Y hemos visto por eso que países como Austria, países como Hungría, Turquía, Polonia sobre todo han estado comprando muchísimo oro en estos últimos años y que, bueno, por supuesto Alemania, Italia, Francia no lo venden. Aquí los que sí sabemos que lo venden, bueno, Argentina, ¿no? Que acaba de mandar, ya se supo finalmente que salieron 4 cargamentos, lo que no se ha explicado por qué salieron a Londres. Bueno, esta lámina la vamos a conservar ahí mentalmente porque voy a explicar por qué esto. Y ahí pasamos a la siguiente y, bueno, nos damos cuenta de lo que le decía. Bueno, este señor Willem es uno de los muy, muy importantes gestores de fondos privados de materias primas. Él es de Países Bajos y, bueno, compartía el hecho de que los bancos centrales europeos ahora, en este momento, son los mayores compradores de oro físico. Polonia es el mayor comprador, adquirió 42 toneladas en el tercer semestre del 2024 y Hungría compró 16 toneladas, en un momentico. Y esto tiene una explicación que es lo que quiero explicarles hoy. Por cierto, lo de Argentina creo que se fueron 16 toneladas por ahí, se salieron del patrimonio en un país que está acostumbrado a caer en default a cada rato y a recibir deudas, a recibir demandas de sus acreedores, ya sean legítimas, o sea, de fondos buitres. Pero bueno, evidentemente, cuando esas demandas las pierden, ya sabemos que ese oro, por supuesto, estaría más seguro en un depósito por allá, en algún lugar de Buenos Aires, que tenerlo en Londres. Pero bueno. Bueno, fíjense, ¿qué sentimos que está pasando? Básicamente, creemos que estamos ya llegando en un punto donde casi todos los grandes actores económicos y políticos, básicamente los institucionales y los que usan la conciencia, están de acuerdo en que la dependencia a esta deuda perpetua y a la expansión de crédito ya alcanzó su punto final, es decir, básicamente es un punto insostenible. Y piensan que para evitar una crisis, muchos de los países ya deben encontrar la forma de reducir la deuda sin depender exclusivamente de imprimir dinero, es decir, no quemándola a través de la inflación, porque evidentemente eso deprecia la moneda y bueno, la gente pierde confianza en sus instituciones. Son muchos los expertos que sugieren que el mundo ya podría estar migrando hacia un sistema financiero más equilibrado, donde va a haber, por supuesto, una tendencia mayor al mercantilismo y vamos a ver mucho proteccionismo también. Pero por supuesto, donde activos reales importantes como el oro y otras reservas de valor van a disminuir, por supuesto, la dependencia del dólar. Vimos que Rusia ya arrancó una reserva nacional en plata, ya ni siquiera en oro, también en plata. Y no son pocos los analistas que prevén pues que haya un posible regreso a, como les decía, prácticas mercantilistas, en las cuales ustedes saben, los países lo que suelen hacer es priorizar el autoabastecimiento, también sus exportaciones y dejan de lado la dependencia de mercados extranjeros. Por supuesto, esto ya se está dando, estamos viendo la regionalización de las economías hace un buen tiempo, sobre todo, por supuesto, economías de aliados, con aliados estratégicos y restricciones comerciales para proteger tus industrias claves. Pues estamos volviendo a lo que en algún momento fue la economía. Se está acabando ese cuento del libre mercado y la mano invisible del mercado. Muchas de esas cosas están desmontándose. Entonces, en ese contexto de lo que está sucediendo, amigos, creo que vamos a ver, por supuesto, tensiones crecientes, tensiones económicas muy importantes. Vamos a ver también agotamiento del sistema financiero basado en esto, en la deuda. Y muchos países europeos ya comenzaron a prepararse. Por eso vemos tantas advertencias. Y se están preparando para qué? Bueno, para un posible reinicio monetario y quizás la acumulación de oro sea una manera de darnos el pitazo, ¿no? Sin quererlo decir. Existe aparentemente una estrategia en curso para que las naciones de toda la eurozona igualen sus reservas de oro al 4% del PIB, entre 4, 3.5, 4.5. Esto podría ser una forma, una especie de esfuerzo coordinado y silencioso para revalorizar el oro más adelante y enfrentar su abrumadora deuda soberana. Es decir, van a hacer un ajuste contable básicamente, van a reajustar el precio del oro y van a quemar deuda. Un poco como para empezar de nuevo. Eso evidentemente no resuelve los problemas que los trajeron aquí, pero se ayuda mucho a ganar credibilidad y arrancar, digamos, un segundo aire, ¿no? La carrera con un segundo aire. Esa estrategia lo que les permitiría es, por supuesto, reducir la carga de su deuda y utilizarían, pues, sus reservas de oro como respaldo para un nuevo sistema financiero, que sería, por supuesto, mucho más estable. Por supuesto, esto indicaría que si se van a empezar a endeudar, no lo van a hacer de manera tan irresponsable porque ahora el oro juega un papel más de respaldo. Es decir, tienes que tener, tienes que mostrarme tu reserva para saber si en verdad te puedes endeudar, ¿no? No es como ahora que, bueno, tú te endeudas con una simple promesa de que lo vas a pagar y listo, ¿no? Porque tienes un portaavión o porque tienes un avión que tira cohetes y qué sé yo, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bien intrigante, donde hay muchas señales económicas y, por supuesto, vemos a las economías occidentales que se encuentran cada vez más endeudadas, con altísimos costos para mantener su deuda, porque la deuda crece con los intereses, y para mantener su propio sistema financiero. Vemos a la Reserva Federal a cada rato inyectando billones en liquidez para mantener a sus sistemas bancarios andando y, por supuesto, hay una necesidad de transición a un sistema distinto y más, por supuesto, respaldado a los activos reales. Por otro lado, claro, vemos a BlackRock y a JP Morgan hablándonos de tokenización de la economía financiera, precisamente porque para ellos salir del problema es no entrar en el oro, esa es su criptonita, sino, bueno, financiarizar más. Y entonces vamos a tokenizarlo, porque evidentemente no cualquiera puede invertir en un bono del tesoro norteamericano, pero si lo tokenizamos, ahí sí cualquiera puede comprar una partecita, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento global. Vemos también el tema de los BRICS, que están intentando fundamentar, digamos, toda su estructura en un sistema de reservas de oro y de materias primas. Y, bueno, hay un movimiento permanente como para darle ya paso a un nuevo Bretton Woods, a otra forma de hacer la economía, de estructurar la economía. Entonces, ajá, dígame. Te quiero hacer una pregunta para no irnos del tema. Estos países, sobre todo los europeos, que están hiperendeudados, súper endeudados, y que ahora deberían transparentar o, digamos, brindar más confianza, más allá de la confianza etérea en que pueden pagar esa deuda. Está muy bien. Ahora, los países se endeudan porque tienen costos o gastos o inversiones corrientes altísimas. ¿Con qué lo van a reemplazar? Ahora, en el caso de lo normal, es con impuestos o reducir aún más las prestaciones. Recordemos que el 60 y pico por ciento de los gastos o de las inversiones que hacen los estados es en seguro social, en sanidad, educación, jubilaciones y demás. El Reino Unido acaba de presentar ayer el nuevo gobierno un presupuesto en el cual dice que tiene que recaudar 40.000 millones de libras adicionales en impuestos, sobre todo destinados a garantizar el mantenimiento. Ni siquiera habla de mejorar su sistema sanitario. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te lo imaginas este escenario, Antonio? En la medida en que los gobiernos tengan, no sé si dificultades, pero bueno, van a tener que ir afinando muy bien. Reducir las inversiones, aumentar más los impuestos. Recordemos que en Europa los impuestos son importantes. Bajar las prestaciones, bajar sueldos. ¿Cómo lo ves en este? Es difícil la ecuación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es muy complicado verlo. Yo creo que una de las cosas que realmente les está cortando las manos, básicamente, es el tamaño de la deuda, porque el problema no es la deuda per se. El problema son los intereses de la deuda. Entonces, cada vez tienen que servir más intereses de la deuda y eso les acorta la posibilidad de que gasten en lo que tienen que gastar, ¿no? O ya sean nuevos proyectos para mejorar su productividad o ya sea en los propios servicios básicos, en la gente, ¿no? En la educación, en los sistemas de pensión. Entonces, claro, una de las primeras misiones de lo que yo entiendo es, vamos a ver cómo primero cortamos parte de esta deuda para poder iniciar y, mientras tanto, analizamos o empezamos a diseñar un lenguaje para generar otro modelo, porque este, evidentemente, no funciona. Yo creo que parte de eso, precisamente, de que se dieron cuenta de que el sistema no funciona, es que empezamos a ver la mercantilización de las economías y la regionalización de las economías, porque esto tal cual como va, no va a funcionar y, sobre todo, creo que ya hay una discusión, la he visto, la he visto en distintos grupos de tanques de pensamiento, académicos, expertos económicos, en el que ya llegaron a la conclusión de que así como está el sistema, pensándolo siempre el PIB en términos de crecimiento ilimitado, no funciona. Ya creo que la cosa, tarde o temprano, van a tener que darse otras discusiones. Por supuesto, están los grupos estos elitescos, tecnocráticos y transhumanistas que nos dicen, nos hablan de un nuevo tipo de comunismo, perdón, de capitalismo, lo que ellos le llaman capitalismo participativo. Le han dado varios nombres. Yo pienso que, bueno, todo eso está sobre la mesa. Lo que sí también creo es que la olla de presión no está dada para, como para subir malos impuestos. Sería ya, yo creo que ya, poner ellos, ellos mismos ponerse en la horca. Creo que lo que están intentando es huir hacia adelante de la mejor manera posible. Por eso vemos, por lo menos en Europa, el planteamiento que creo que es la, el continente que lo tiene más avanzado sobre los CBDCs y la renta básica universal, porque sería una manera de, bueno, salir del embrollo que tienen controlando a la población, apaciguando las que la población sienta que el status quo le está brindando una mano y que no está acabando con sus posibilidades de prosperar ni lo está ahorcando a nivel de impuestos. Pero yo creo que es muy complicado en el momento en el que estamos porque son muchas naciones las que están endeudadas. Yo creo que nunca en la historia llegamos a esto. Y evidentemente el lenguaje que se debe crear para formar lo nuevo todavía nadie lo tiene, nadie lo maneja. Y mientras tanto entonces vemos a los BRICS, que son naciones que tienen muchas materias primas, tienen mucho respaldo, digamos, para para no endeudarse. Creo que Rusia es el mejor ejemplo. Es la nación que sería, la que estaría más en condiciones de desdolarizar completamente porque lo tiene todo internamente. Tiene energía, tiene agua, tiene todo, tiene la gente. Pero bueno, no todos están en esa situación. Pero en todos casos los BRICS que están intentando armar esta posibilidad de basar, digamos, todo su sistema financiero en materias primas, incluyendo el oro, por supuesto que van a hacer negocios basados en esos estándares. Y las países occidentales van a tener que verse obligados a remonetizar su oro y aumentar su valor, bueno, para sostener su propia economía y enfrentar las deudas del sistema actual. El problema es que crearon un monstruo y ese monstruo hoy no es tan simple apaciguarlo y quebrarlo. Siempre la gente me pregunta, Antonia, ¿y a quién se le debe? ¿Y por qué? ¿Y por qué no dejamos de usar el dólar? Pero ninguna pregunta, ninguna respuesta que yo le vaya a dar le va a satisfacer porque es muy complejo. Ya he hecho programas enteros, creo que tres o cuatro, explicando qué es la deuda, quién se le debe, por qué se dé. Y aún es muy difícil explicarlo para que la gente lo entienda en términos sencillos porque el sistema se hizo muy complejo. Y ahora el tema de los BRICS y todas las naciones, digamos, del sur global, aparentemente se dieron cuenta que las divisas fiduciarias sin respaldo pues no son la solución y no las van a aceptar. Y por supuesto vemos la necesidad de que el oro juegue entonces una especie de papel de base de intercambio. Y esto creo, creemos que es lo que está empujando Europa a usar esas reservas de oro como respaldo de valor finalmente. Europa de alguna manera establecería una especie de sistema respaldado en oro para ellos poder adquirir materias primas en un mercado occidental, internacional, no occidental. Recordemos que Europa es muy dependiente de mucha gente. Necesitan energía, si no se las da Rusia se la tienen que comprar a Estados Unidos. Necesitan muchas materias primas para sus procesos industriales. Es cierto, son economías muy avanzadas y muy industrializadas y con mucha tecnología, pero necesitan materias primas. Y para poder acceder a ellas, bueno, van a tener que empezar a generar otra fórmula para hacerlo. Una de las teorías es que van a regularizar su oro para crear una especie, como decía, de estabilidad temporal en el sistema económico y tratar de empezar de cero. Claro, siempre la pregunta que nos hacemos es, ok, si eliminan la deuda, pero van a empezar a hacer lo mismo que estaban haciendo. Es decir, van a empezar otra vez a endeudarse para gastos innecesarios, sin sentido. Eso es lo que está allá. Esa es la discusión filosófica que está aparte, que se está dando poco a poco, pero se está dando. Pero por ahora lo que estamos viendo es que tienen el agua, digamos, en el cuello y la eurozona, con esa enorme carga de deuda, evidentemente tienen que empezar a buscar la salida. Mucha gente cree que el enemigo de Europa es Rusia o es China. No, no, no. El enemigo de Europa es Estados Unidos y Estados Unidos entiende que su enemigo es Europa porque es su competidor. Y no hablamos de enemigo militar. Hablamos de enemigos en el plano de la competencia, de cómo cómo somos más eficientes vendiendo bienes y servicios. Y fíjese, ya Italia, por lo menos, cuenta con con reservas de oro equivalentes al 8.1 por ciento de su PIB, mucho más que el 4 por ciento que buscan otros países europeos. Sí, miraba el cuadro este, es interesante. Está al nivel de Francia y de Alemania. Y de Rusia, ¿no? Bueno, Alemania está lejos, pero... A Italia lo que ha pasado es que, claro, le han matado, no tanto como a España, le han matado su capacidad de producir bienes y servicios y su industrialización. Pero por lo menos en el caso de que se dé esta revolución va a estar bien ubicado. Y Polonia, República Checa, Hungría, están comprando oro rápidamente para tratar de llegar al objetivo este del 4 por ciento del PIB. Eso, de alguna manera, nos da la sensación de que se está moviendo bajo el puente, se están moviendo unas aguas que van hacia esto. Muchas de esas naciones, como saben, de alguna manera sufrieron los embates, pues, del fin del comunismo, no adoptaron completamente el capitalismo financiero hasta 1990. Y de alguna manera explica su menor deuda en comparación con Italia y otros países de la Europa Occidental. Hablamos de estos países que le comenté al final. Hay el tema de, por lo menos hay un tema interesante, que es el tema de Grecia. Grecia tiene una deuda del 159 por ciento de su PIB y es una economía que está en declive. Entonces, ha experimentado, por supuesto, una disminución en el nivel de vida como resultado. ¿A qué? A ese nivel de deuda, porque tienen que aplicar políticas de autoridad para poder pagar los intereses de la deuda y la deuda. Entonces, yo creo que esto es inviable. Y a nivel internacional, los países que están altamente endeudados, por supuesto, están considerando una revalorización del oro. En Estados Unidos, de hecho, se habla abiertamente ya. Sin embargo, Estados Unidos pareciera que es el último que va a tener esto en cuenta, porque revalorizar el oro, de alguna forma, es matar también al dólar. O sea, estarías dándole una especie de empujón al precipicio del dólar. Por lo que creemos que en Estados Unidos esto todavía es mucho más complicado, ¿no? Entonces, si subes el valor del oro, los bancos centrales evidentemente pueden restablecer la confianza de manera momentánea en el sistema financiero y es un recurso necesario en tiempos inflacionarios y en tiempos de crisis de deuda. Y en un sistema de monedas fíats, que sabemos que la deuda tiende a aumentar exponencialmente, como lo ha hecho, una solución basada en oro quizás puede mitigar el crecimiento descontrolado de esa misma deuda, ¿no? Que pongan los pies sobre la tierra los que gastan, que son los gobiernos, y empiecen a usar más la cabeza a la hora de gastar el dinero. Entonces, si Grecia logra, digamos, mantener sus reservas de oro en un 4% del PIB, quizás podría usar ese respaldo para reducir parte de su deuda en este contexto que hablamos. Y con la ayuda, pues, de la Orozona, tratar de salir del precipicio en el que está metido. Polonia está acumulando mucho oro. Siempre me preguntan por qué. Porque estas cosas, fíjense, han pasado de tener 100 toneladas a tener casi 400 toneladas en 3, 4 años. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué un banco central de un país como Polonia estaría comprando oro? ¿Por qué no compra Bitcoin? ¿Por qué no compra, por qué no reindustrializa su país? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Puedes hacer muchas cosas o inviertes en instrumentos financieros en Wall Street. Pero no, están intentando llevar incluso hasta el 20% de sus reservas de oro para Toño del 2025. Y es por algo. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es por qué. Y nosotros no imitamos a los bancos centrales. Nos gusta imitar a otros, ¿no? Pero si tú me dices, hombre, los bancos centrales, China, toda Europa está comprando oro. ¿Y por qué yo no compro oro? ¿Cómo es que yo ahorro en billeticos de paplitos de colores? O estoy ahorrando en una criptomoneda que tiene un perro en la, en la, en, como, digamos, como, como signo, ¿no? Dogecoin o no sé qué. Hombre, voy a tratar de imitar a quien, a quien realmente mueve los hilos de la economía. Entonces, en todo caso, bueno, aquí entramos ya en temas de la discusión que vemos en estos grupos, en estos tanques de pensamiento económico. Hablan, algunos dicen que con una revalorización del oro a 20 mil dólares por onza, algunos países como Italia pudieran cubrir incluso hasta el 50% de su deuda. Eso sería un alivio significativo para su economía. Por supuesto, hay otros que hablan de 40 mil dólares la onza, con una cobertura, digamos, de la deuda aún más significativa. Italia cubriría 100% de su deuda. En Estados Unidos dicen que con una, que con unos 15 mil dólares la onza estarían cubriendo un cuarto de su deuda. Imagínense lo endeudado que está en Estados Unidos. Estamos muy lejos de esos valores, ¿no? Sí, sí, pero, pero un cuarto de deuda cubierta es bastante porque, de alguna manera. En cuanto a 15 mil dólares la onza. Ah, sí, estamos apenas en, hasta hace un año estaba en mil, mil, mil novecientos dólares. Ahorita está en dos mil ochocientos, sí, pero, pero pasó de manera muy rápida este año. Pero realmente estábamos muy lejos de eso, muy, muy lejos. Entonces, estamos en este, en estas situaciones. China y Rusia están acumulando oro de manera cuantiosa los últimos 15 años, con, aparte, con grandes reservas de oro y con minas de oro y con, y ahora están tratando de crear su propio exchange de oro, donde puedan competir con, con Londres, ¿no? Con el Reino Unido en el tema de, de los mercados, pues, del oro. Y, y creo que hay una, una tendencia, ¿no? A que, a que esto se siga incrementando, más allá de los conflictos geopolíticos. Estamos viendo una, una, por fin el despertar de muchas comunidades económicas, incluso comunidades individuales, familiares, que están entendiendo, por fin, qué es el dinero real. Lo están empezando a comprender. Creo que, al final, los BRICS, en parte de lo que vienen a hacer, el sur global, viene a empujar esto, sin querer o queriendo, vinieron a empujar un poco esto, ¿no? Y, y vemos también la creación de la famosa nueva unidad de cuenta digital, una especie de WorldCoin, de moneda mundial, que podría usarse como, como, como moneda, como para basar el valor de los activos y mantener la estabilidad en el nuevo sistema. Es algo que también corresponde un poco a la iniciativa BRICS. Todo esto es muy lento, está lejos de que se dé, pero ya empezó, ya está entrando en la narrativa. Y revaluar el oro en relación con otros activos, por supuesto, también permite mantener el sistema sin que las personas, digamos, perciban un cambio drástico, como un proceso inflacionario muy fuerte, como una especie, pues, de impuesto oculto. Eso es importante, que la gente entienda que esto no les va a cambiar la vida de la noche a la mañana y que ya su dinero no vale nada. Entonces, todos estos movimientos, nosotros lo que pedimos siempre, lo que pedimos es que sean lentos, que sean lentos y estables, que no sean ocasionados por una guerra o por un cataclisma geopolítico, porque es muy doloroso, va a ser muy doloroso para todos los que, todas las economías en general. Entonces, estamos viendo esto que les comento. Por otro lado, fíjense, tenemos señales históricas. En 1933, deben recordar los que estudian la historia económica, Estados Unidos suspendió en un momento el sistema bancario, intentó... La gente todavía lo confunde y dicen que confiscaron el oro. Lo que hizo Estados Unidos fue ponerle precio al oro, o sea, cambió el precio del oro, revalorizó el oro de alguna manera, esa es la palabra, ¿no? Y, de alguna manera, lo que pidió fue a la ciudadanía que hiciera el esfuerzo de salvar junto con el gobierno el sistema financiero. Entonces, claro, tenían oro acumulado y trataron de que la gente fuera y entregara su oro por el nuevo precio. Confiscación del oro per se no existió nunca porque no existe una fuerza ni policial ni militar que pueda ir a buscar el oro en las casas de las personas. Lo que existió fue un gobierno que dijo, mira, ahora el oro vale esto, venga al banco y se lo cambiamos por más billetes. De alguna manera, es lo que se... ¿Y fue el público? Yo no recuerdo ese capítulo. No, se cuenta lo que se dice, lo que yo he leído todos estos años, es que sí, por supuesto, hubo instituciones, hubo personas que entendieron que tenían que aprovechar esa situación. El oro, en su momento, en la primera revalorización pasó como de cuatro dólares de la onza a treinta y tres. Entonces, claro, hubo gente que fue y lo cambió, pero hubo gente que ya entendía que el problema es el gobierno. Y el gasto del gobierno. Y nunca vendió ese oro. Y, por supuesto, bueno, imagínese, poder comprar una hora, poder tener ahorita onzas en treinta y tres dólares la onza, que lo hayas comprado en treinta y tres dólares, o en siete, hoy, bueno, evidentemente representan fortunas, ¿no? Entonces, tenemos este posible cambio de lo que llamamos Bretton Woods 2.0 y creemos que hay, pues, una intención que es lenta pero segura, más allá, olvídese del precio del oro que está subiendo y de que es por esto, por aquello, no, es básicamente, no es el precio del oro que está subiendo, son las monedas fías que están depreciándose. Eso es lo que está realmente pasando. No estamos en un mercado alcista del oro, estamos más bien, esa es la mejor forma en que yo lo veo para seguir comprando oro. Yo pienso que realmente estamos en un mercado bajista de las monedas fías. El aumento del precio del oro no debe ser visto como una forma de... Pero tú has mostrado que el dólar sigue subiendo. Sí, eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahí está en una lámina. El dólar sigue subiendo en relación con otras monedas, con otras monedas. En el barrio hay diez tipos. Los diez tipos son terribles, son delincuentes, son analfabetos, son malos, no se cuidan, fuman, toman alcohol, los diez. Pero hay uno mejor que otro, hay uno que va a misa los domingos. Bueno, imagínense que ese es el dólar, pues. Pero todos están metidos en problemas, todos tienen problemas con la ley, todos están endudados, todos son analfabetos. Solamente que una, momentáneamente, es mejor que la otra. Por supuesto, si usted me pone a tener en cuenta cuál prefiero, a largo plazo, yo ahorro en dólares, en oro y en plata. Pero a corto plazo, no me descuido y tengo dólares. Sigue siendo una herramienta valiosa a corto plazo, sobre todo entendiendo que eso ya lo vamos a explicar. Pero es bueno que entiendan los amigos que están allí, sobre todo los que están cuidando su portafolio. Esto lo explicamos un poco en ese seminario gratuito que hicimos la semana pasada. Por cierto, está disponible, pueden entrar y verlo. Estuvieron más de dos mil personas allí. Le explicamos cómo funciona todo el tema de la deuda, de la compra de oro, venta, todo eso. Estuvimos dos horas ahí, imagínense. Y en todo caso, lo que les intentamos explicar es la psicología del inversor y cómo no debemos caer en pasiones ni tener héroes y villanos y explicarles que el dólar, dentro de esto que estoy explicando, dentro de todo, sigue siendo la mejor moneda fiat, el dólar y el franco suizo. Pero se va a requerir dólar porque mientras no haya otra moneda, que no la hay todavía, bueno, ella va a seguir ganando preponderancia, va a seguir teniendo mucho valor y sobre todo en un espacio macroeconómico en donde todos los inversores sienten que en cualquier momento estalla la burbuja. Y por supuesto, cuando estallan las burbujas, don Ariel, muchos activos pierden rápidamente su valor. Automáticamente. Claro, Google, que costaba, vamos a poner que el precio está siendo la relación, de repente cae a 50. Y usted quiere comprar Google, usted quiere comprar Microsoft, porque son empresas que funcionan realmente y más allá de todo su uso negativo para el control de la sociedad también tienen usos positivos que usamos todos los días. Necesitamos usar el Internet y tantos productos, ¿no?, que representan esas empresas o Tesla o Amazon o la que sea y cuando bajan necesitas dólares para comprarla. Y mucha gente está, muchos inversores están guardando dólares, están teniendo mucho efectivo, entre ellos Warren Buffett, porque entienden que tiene valor. Más allá de que a largo plazo no lo tenga, a corto plazo sí lo tiene. Entonces, estamos viendo esto, ¿no?, ¿cómo se van? No es que el oro sube valores, que las monedas fías se están depreciando. Y, bueno, me hacían varias preguntas en ese seminario. Yo pude hacer un compendio de alguna de ellas. Muchas preguntas sobre el tema de BRICS, que se especulaba sobre la posibilidad de que tuvieran una moneda de liquidación comercial respaldada en oro. Se hizo la, se hizo la, digamos, la cumbre en Kazán, sin embargo, todavía, pues, estamos viendo que eso no es tan, no es tan sencillo ni están tan adelantados. No está ni China ni India están preparadas todavía para eso. India no posee, de hecho, suficientes reservas de oro y depende significativamente del comercio con Occidente todavía. Y China, China tiene una visión muy pragmática, evitan tomar riesgos como sea, prefieren observar los errores de Estados Unidos antes de actuar. Y, por supuesto, no van a presionar nada. Están desarrollando, eso sí, sus propios mercados de metales preciosos, alternativos al dólar, por supuesto. Tienen ahora sus instituciones como la Bolsa de Oro de Shanghái, Putin habló de tener su propia exchange de metales preciosos, no dijo dónde va a estar localizado, pero sería un paso importante para tener un sistema alterno a la LME de Londres. Pero sí, estamos viendo también, por otro lado, que la de dolarización marcha, sí es un proceso, es indiscutible, pero es muy lento y ojalá que siga siendo lento porque cuando se convierte en rápido todos nosotros vamos a tener problemas. Rusia y China impulsan, están creando sistemas alternativos, muy bien, eso es cierto, pero siguen usando el dólar, no hay todavía, digamos, una moneda que la pueda sustituir, hay una ausencia alternativa, digamos, muy clara y muy tangible, no existe esa moneda todavía y se piensa que ese proceso puede incluso durar décadas para que se vea, eso no quiere decir que Estados Unidos no vaya perdiendo su influencia en ese tiempo, pero no se va a caer de la noche a la mañana. y entonces estamos viendo que hay una serie de elementos que nos dan sacar la conclusión de que nosotros, todos nosotros tenemos que ir preparándonos porque esto pasa muy lento, muy suave, la gente ni se entera, pero cuando te das cuenta ha cambiado el sistema financiero y tú quizás te quedaste atrás, no aprovechaste ninguna oportunidad o te quedaste rezagado o has perdido parte de tu riqueza porque estos son procesos de transferencia de riqueza básicamente, y lamentablemente en las transferencias de riqueza siempre son de los que menos tienen a los que más tienen, no al revés, entonces muy interesante ese seminario, ahí yo explicaba un poco la importancia de ahorrar en oro y en plata, de hecho fíjese, en China, don Ariel, las tasas de ahorro son altísimas, alrededor del 35% del PIB en China, el PIB de los hogares está puesto en oro y en plata, en Estados Unidos el ahorro personal es del 5%, y esto pues evidentemente no solamente protege a China de los riesgos inflacionarios, sino que también fortalece la demanda interna de oro como reserva de valor, y bueno, si una cultura de 5.000 años y esta gente que son 1.300, 1.400 millones están ahorrando en oro y en plata, creo que deberíamos intentar imitarle aunque sea un poco, yo no le digo que cambie todo su dinero en oro y en plata, pero ármese el hábito de ahorrar un poquito porque si usted ve los gráficos, la tendencia histórica que lo mostramos en ese seminario de a dónde va el dólar y a dónde va el oro, usted se da cuenta que bueno, ha perdido mucho tiempo y mucho sudor, no mucho esfuerzo, porque el poder adquisitivo del dólar pues se va perdiendo con los años de manera abrupta, entonces la cultura de la ahorra asiática de alguna manera actúa como un escudo económico y fomenta estabilidad incluso en tiempos de crisis a diferencia de Occidente que está sumamente endeudado, creo que hay un número que sacó de New York Times el año pasado creo que fue a principios de este año donde decían que creo que el 90% de los norteamericanos no tienen 400 dólares en efectivo en su cuenta, o sea, ni siquiera para una emergencia, imagínense eso, para una emergencia, exactamente, entonces complicado porque claro se metieron en el tema del uso de la tarjeta de crédito y están trabajando con la tarjeta de crédito permanentemente todos los meses pagando el mínimo y endeudándose y endeudándose entonces estamos en tiempos donde yo creo que es bueno que hagamos el esfuerzo de entender todo esto de prepararnos lo bueno es que fíjese, a mí me gustó mucho que de la gente que asistió al seminario mucha gente de España mucha gente de Estados Unidos que bueno que gente de allá porque se supone que ellos están en un sistema de prosperidad se supone, ¿verdad? y no debería importar mucho esto pero la gran mayoría fueron de España y Estados Unidos y me dio una buena sensación un buen sabor de boca a eso porque bueno imagínense si ellos están preocupados ¿qué dejará nosotros acá? ¿no? en Perú y en Uruguay y en Venezuela y en México por supuesto entró mucha gente también de nuestros países pero qué bueno que tantos hermanos hispanos que están en Reino Unido en España entró mucha gente en Reino Unido en España y en Estados Unidos y eso me dio mucho gusto y muchos de ellos bueno ya tengo entendido empezaron a hacer sus cosas y a entender un poco cómo es que funciona esto del ahorro en oro y en plata creo que fue para mí muy satisfactorio que tanta gente que ni me conocía ni sabe que yo tengo un canal de hace seis años y vengo hablando de eso hasta seis años pudo acceder pues a esas posibilidades entonces ¿cómo es el canal? recordémoslo Antonio recuerda que yo estoy si yo estoy en el Mercurio ahora nunca el Mercurio ahora nunca usted se pone en YouTube y pone el Mercurio ahora nunca ese es mi canal y tengo un sitio que se llama el Mercurio AON.com y hablo y hablo de geopolítica y sobre todo de geoeconomía durante ya seis años estamos allí este y veníamos diciendo hace seis años don Ariel ahorra en oro y en plata viene mucha inflación las monedas van a perder valor no solamente eso veníamos advirtiendo también de que sería bueno de que se diversifique que lo haga a largo plazo de que invierta en uranio en cobre en tantas cosas para eso armamos el grupo los 50 que es un grupo de gente que ya bueno tiene su portafolio y quiere de alguna manera bueno irlo monitoreando todos los meses y entendiendo pues el web macroeconómico y han ido pues mucha mucha gente más de 200 personas ahí con nosotros ya hace cinco años están creciendo y ahorrando en distintas maneras y recibiendo información ¿no? entonces sí creo que esto que estamos viendo creo que son procesos ya irreversibles no sabemos finalmente cuál va a ser el el sistema final porque estamos esperando un sistema final resulta que no hay nunca un sistema final el sistema siempre se está reorganizando se está perfeccionando o se está degradando de alguna manera entonces yo creo que lo importante es que nosotros vayamos hacia el entendimiento y busquemos herramientas no solamente nosotros lo hacen muchas mucha gente te puede ayudar a que bueno tengas una idea cuál es el dinero real y qué tienes que hacer y ahora la gente está esperando el tema de las elecciones de Estados Unidos si gana Trump o si gana Harris pero realmente ninguno de los dos don Ariel tiene ningún plan para controlar el déficit o reducir la deuda ninguno de los dos ni siquiera han hablado de eso en toda la campaña esa era la pregunta que iba a hacerte querido Antonio entonces evidentemente no hay plan no hay plan y Estados Unidos el temor de Estados Unidos realmente que tenemos todos es que caiga el problema no es la deuda per se porque fíjese yo lo expliqué antes ayer en un programa que hice la deuda de Estados Unidos nunca la va a pagar eso ya está claro eso es imposible que la paguen y segundo están empezando a endeudarse apenas ahora es cuando viene deuda vienen muchos años de mucha más deuda esto apenas inicia ¿por qué? porque todavía tienen muchos recursos para poder hacerlo ese no es el problema el problema es que caigan en una trampa de deuda en lo que llaman una espiral de deuda eso significa que tengan que empezar a pagar más por los intereses de la deuda que por su propia subsistencia es decir ahorita ya ellos están pagando como el 13% en servir la deuda ya están pasando ya de hecho llegaron a lo que gastan en el tema militar entonces imagínense lo complicada que es la situación si eso llega después al 25% al 30% al 40% va a haber un momento que es irreversible y por supuesto un país tan grande con tanta gente que cobra tantas pensiones que tiene que tener el Medicare y todo esto bueno evidentemente van a tener que dejar de gastar en esas cosas para pagar el servicio de la deuda ese es el gran temor de los Estados Unidos todavía están lejos de eso pero no hay nada que diga que eso va para atrás y ni Kamala y ni Trump están teniendo eso como un objetivo de hecho se espera que Trump llegue y evidentemente sea un gobierno muy inflacionario inflacionario en el buen sentido de la palabra porque bueno va a intentar reindustrializar un poco el país seguramente van a subir los sueldos va a haber algunos sectores que van a empezar a subir que estaban muy apagados que estaban sin producir pero los precios van para arriba y evidentemente eso mata a todo el mundo entonces si usted se va preparando va entendiendo estas dinámicas evidentemente es posible que lo agarre que lo agarre mejor sentado yo me acuerdo que a nosotros nos decían a mí siempre me decían en el canal tú eres muy catastrofista y estás vendiendo humo y no sé qué desde que yo empecé hace 5 o 6 años y bueno fíjese hoy al final aguantarse no decir nada quedarse callado pero seguir la estrategia hoy tenemos una base pues de ahorro muy diversificada y ya tenemos el conocimiento de qué va a pasar ahora qué va a pasar después más allá de lo que uno ya se haya ganado con el oro con la plata o con lo que sea con el uranio eso no es lo importante lo importante es que ya entendemos cómo funciona el sistema y a dónde quiere ir y en base a eso tomar decisiones si es mejor tener una casa o dos o si es mejor estar endeudado o no estar endeudado todo eso de hecho lo explicamos en ese seminario gratuito que hubo el día sábado y entonces perdona y en tus seminarios también introduces a las personas o las alientas o las ayudas para lo que aquellas personas que quieran empezar a operar en bolsa sí a ver lo de la bolsa aparte que es una es un invento muy viejo de más de 300 años es otra forma de diversificarse es decir no es la única no tienes por qué tomarla pero es otra forma de hacerlo yo lo que entiendo después de tantos años de estudio es que la mejor manera de protegerte es estar en la mayor cantidad de patas que tu mesa tenga la mayor cantidad de patas yo les mostraba en ese seminario una torta donde les decía todas las opciones que tenemos mira tú puedes tener efectivo metales preciosos físicos puedes estar en bonos puedes estar en bolsa puedes estar en criptos puedes estar en tierra cultivable puedes estar en el tema inmobiliario y otras activos duros en general mientras más estés mejor ¿por qué? porque la historia económica nos dice que no todo va a subir al mismo tiempo ni todo va a bajar al mismo tiempo fíjese si mañana hay un choque deflacionario el efectivo tiene mucho valor muchísimo valor pero si continuamos en una hacia una nueva onda expansiva de inflación bueno hay que hay que hay que meter el dinero como lo hacen los que saben en algún lado ¿y dónde lo meten? se suelen se suelen meterlo en oro y en plata en bolsa de valores y ahora en bitcoin ¿no? que esas son digamos las tres las tres herramientas en un escenario hiperinflacionario o inflacionario ¿no? entonces claro la bolsa es buena o mala no es un recurso más hay que aprenderlo y hay que entender que hay una parte de tus recursos de tu capital de inversión porque hay otra cosa la gente no entiende entre su capital patrimonial y su capital de inversión hay cosas que yo no toco la casa donde vivo que es de mis hijas yo ni pienso poner esto en riesgo pero yo todos los días trabajo y todos los meses entra dinero y hay una parte y como yo no ni soy alcohólico ni me gusta la pornografía yo lo que hago es mi familia y mi béisbol eso es lo único que yo tengo bueno y mi trabajo entonces a mí el dinero gracias a Dios todavía siempre me queda porque yo no tengo vicios yo no tengo yo no juego caballos yo no o sea a mí gracias a Dios llevo una vida ordenada en ese aspecto no estoy enfermo eso me ayuda mucho no tengo gastos médicos entonces todos los meses yo decido y digo bueno mira hay una parte de esto que está quedando ya yo pagué la luz el agua el teléfono pagué todo esto me está quedando una parte ¿qué hago? la dejo en el banco si la dejo en el banco no está ganando nada y de hecho me lo voy a comer la inflación tengo que sacar una parte a mi capital de inversión y ahí yo veo entonces según mi libro voy viendo ok me toca comprar más metales preciosos me compro lo dejo en efectivo lo paso compro un poquito de bitcoin o compro o sigo pagando de repente una inversión inmobiliaria x cada quien se lo armará según su manera pero a nivel de hábito y ya yo tengo si alguien comenta algo que dijiste el otro día lo alcanzas a leer Antonio sí dice Antonio el otro día dijo que nadie puede quitarte el oro bueno evidentemente nadie puede quitar refiere a esa expropiación como una a la confiscación sí fíjense eso lo expliqué yo largamente en el seminario pero básicamente lo que decía es que el oro lo puedes tener en muchas formas pero la forma primaria de tenerlo la que yo recomiendo es que lo tengas tú físico esa es la primera fórmula que hay que tener tener tú físico ya después que tienes suficiente ya uno puede usar otras opciones que si la bóveda o tener algún ETF mineras de oro y plata pero ese que tú tienes no te lo van a quitar el cuento de la confiscación es un cuento un poco para meterte miedo de que no tengas dinero real pero imagínate una fuerza policial una fuerza militar que tenga que salir a buscar el oro de todo el mundo en todo el mundo eso no existe ni va a existir y ponle que exista bueno por lo menos en mi caso van a tener que pasar un buen rato buscándolo porque evidentemente yo yo bueno se me perdió ah con el huracán tal se fue o qué sé yo o sea vamos a ver estamos un poco creativos entonces hay gente que tiene ese miedo y en verdad se cree que va a venir un tipo va a patear la puerta de tu casa y va a conseguir el oro y la plata que tú tienes allí eso no funciona así igual con el tema de la bóveda una bóveda no es un banco una bóveda es un contrato con un privado que has hecho para que resguarde tu oro y esa es su única misión y yo pago 180 dólares al año para que me lo cuide y el día que lo tengo que vender bueno lo bueno es que lo puedo vender y comprar inmediatamente cuando está en bóveda pero es un contrato con un privado y está en Estados Unidos tienen que pasarle por encima la constitución norteamericana para poder hacerse de eso entonces ah que salga mañana el presidente diga muchachos ahora el oro no vale 2.000 vale 15.000 bueno él va a decir eso pero tú decides si vas y lo cambias o no yo soy de los que pensarán bueno yo voy a esperar porque de repente en el mercado negro ya no vale 15 vale 20 porque se lo voy a vender a 15 no sé si me explico pero no no seamos tan infantiles pensando en verdad que va a venir un policía a buscar el oro en tu casa no esto tiene que ver pienso yo no conozco exactamente la pregunta de Maribel el contexto pero tiene que ver con Argentina con aquello te acuerdas las confiscaciones de los depósitos depósitos en pesos y en dólares pero eso estaba pero eso estaba en el banco don Ariel estaba en el banco en cuentas corrientes acuérdense que cuando el dinero está en el banco es del banco no es suyo usted cree que es suyo pero es del banco y la otra que bueno no quise decirle infantil a Maribel no no me refiero a que lo que pasa es que yo vivo congenio con esto todos mis últimos 6 años de mi vida y siempre a mi canal me llegan esos comentarios no sobre todo de los amantes del Bitcoin no que te lo pueden quitar no no funciona así lo que sí puede pasar con el Bitcoin sí puede pasar es que se vaya la luz durante un año y tú no accedas a tu Bitcoin eso puede pasar o que tumenla o que tumen toda la línea del internet que Google no permita pues que se hagan que esa plataforma y escuchen yo tengo inversiones en Bitcoin tengo 5% de mi capital de inversión en Bitcoin y lo hago permanentemente no me importa el precio todos los meses ya tengo más de un año comprándolo ¿por qué? porque entendí que hay que diversificarse y si en verdad como dice Michael Saylor que va a costar 13 millones de dólares y que vendas tu casa y la hipoteca para comprar Bitcoin bueno yo no voy a vender mi casa pero con que yo pongo un poquito cada dos meses cuando llegue eso a 13 millones de dólares yo soy millonario 5% de mi capital de riesgo y si se fue a cero bueno he perdido el 5% de mi capital de riesgo hasta ahí llego yo hay gente que tiene el 10 el 15 el 20 el 50% de su capital de inversión en eso yo realmente no confío en ese instrumento como para poner más del 5% Don Ariel bueno Antonio ha sido muy como siempre muy ilustrativa y muy pedagógica tu charla de hoy ya sabemos que está bueno aquellas personas que deseen conocer más en profundidad que visiten tu canal tu web que la volvamos a poner por aquí tu canal el mercurio ahora o nunca y en fin que te sigan ¿te parece bien querido Antonio? claro que sí y con gusto los acompaño y les doy la información que necesiten recuerden que abajo en la descripción está el link para que vayan y vayan a ese seminario no les va a costar absolutamente nada solamente les va a costar dos horas de su tiempo y después usted decide pues si lo que se habló ahí fue pura no le interesó si le interesó y si usted da otro paso no pero de mí no necesita más nada ya yo le di dos horas que le va a permitir tomar alguna decisión Don Ariel muchas gracias por recibirme siempre un placer Antonio Valdés entonces del mercurio ahora o nunca queridos amigos un saludo para ustedes también compartan los contenidos denle like hagan comentarios y el importante martes próximo día de elecciones en los Estados Unidos haremos un programa especial especial con el gran amigo querido profesor Alfredo Jalife Rame desde allí desde México será una transmisión conjunta en su canal y en el mío desde las 10 de la noche hora de México una de la madrugada hora de Argentina así que esa noche habrá que tomar café porque va a ser larga y ya Alfredo me ha dicho prepárate para una larga charla entonces martes por la noche en directo con Alfredo Jalife el domingo estaremos también con como es habitual los domingos con Juan Antonio Aguilar hablando de geopolítica pero igual mañana mañana sábado también habrá novedades así que amigos un saludo vean los contenidos hay muchos contenidos dentro del canal en la sección videos no solamente en la parte en vivo sino en videos donde hay mucha información mucha mucha disponibilidad de datos de visitantes o personas que nos acompañan etcétera así que los espero dentro del canal en la sección videos van a empezar a ver mayor cantidad de videos que los exclusivamente en directo como hago hoy serán extractos de otros videos algunos que son muy largos los vamos a ir cortando de forma tal ustedes me han pedido que a veces son muy largos por ejemplo ayer estuvimos con Juan Antonio y con Fernando estuvimos dos horas entonces mucha gente dice yo no puedo estar dos horas o lo que sea entonces hay una persona dentro del equipo que se dedica o que se empieza a dedicar ahora a cortar a cortarlos es decir extrayendo las partes más 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 importantes quizás o los capítulos digamos de cada uno de esos largos videos y esa parte está en la parte videos dentro del canal de YouTube y aquellos que me siguen por otras redes sociales también lo pueden hacer y sobre todo quienes quieran formar parte de mi comunidad como miembros del canal pueden hacerlo o si quieren hacer donaciones las pueden hacer está el enlace por allí a través de Paypal y Mercado Pago en fin todo eso sirve como lo digo siempre para darle un poco más de cuerpo a este canal van a haber muchas novedades o algunas novedades en los próximos días y eso requiere costos requiere solventar costos y con la ayuda que ustedes me brindan en parte las puedo cubrir si no igual lo cubro yo solo amigos un abrazo un saludo y ha sido un placer estar con ustedes gracias ¡Gracias!